Por demanda popular Segundo gran bailaje norteño festejando la independencia de México Este 13 de septiembre Ponte tus botas y tu sombrero Tráete a tu pareja Y vámonos a bailar toda la noche con la mejor música norteña con Los Cadetes de Linares Los Cadetes de Linares DJ Willy DJ Willy Con lo mejor de la música mexicana Además, Gisela Romero Gisela Romero La voz del vacío Tickets 35 dólares Día del evento 45 A la venta en tiendas Unimarket de la ciudad Y a los números 403-471-8058 Y 403-560-8099 Joker Entertainment No solo producimos conciertos Creamos momentos inolvidables